Por eso, hoy quiero llorar Por eso, hoy quiero llorar Hoy quiero llorar, pero en esta vez Jesús, ya no estarás aquí Hoy quiero llorar, pero en esta vez Jesús, ya no estarás aquí A nadie más amaré, a nadie más que a mí, por eso hoy quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más que a mí, por eso hoy quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más que a mí, por eso hoy quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más que a mí, por eso hoy quiero llorar Saludos y venidos a la gente que está en el mar, a la gente que está sentadito, a la gente que está mirando que tiene baño El Ecuador, échalo Marquero Y a la gente que pasa bien, bailamos y rozamos, bien bonito Sí, sí, sí Y no se mueve esa cinturita, no se mueve Oye Oye ¿Dónde está la soltería en esta noche? Oye, 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 oye esa boca, solo para ti, solo para ti, así, así Cuando está lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón, que te morí pensando en mí Quiero pensar, quiero creer, que alguna vez no fui feliz Que estoy contigo hasta hoy Quiero pensar, quiero creer, que alguna vez no fui feliz Que estoy contigo hasta hoy Vieron ustedes, escuchan los primotes, escuchan a la comunidad, escuchan a los seres que vieron, pero bailamos, 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 y no miran, Cuando están lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho, a la distancia mi corazón se temoriza el café. Cuando están lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho, a la distancia mi corazón se temoriza el café. Quiero pensar, quiero ver, que alguna vez yo fui feliz, para sentir que estoy feliz, estoy contigo hasta morir. Quiero pensar, quiero ver, que alguna vez sufriste. Quiero sentir que estoy feliz, que estoy contigo hasta morir. Quiero pensar, quiero ver, que alguna vez sufrí feliz, que estoy contigo hasta morir. Quiero pensar, quiero ver, que alguna vez sufrí feliz, que estoy contigo hasta morir. Quiero pensar, quiero ver, que alguna vez sufrí feliz, que estoy contigo hasta morir. Ya está por allá la camisa, ya está por allá la camisa, los sesiones, y a mí no viene la vaca loca. Sí, así que ya saben, prepárense toreros, que esta noche inicia en este momento. ¡Anazando! ¡Anazando de frente! ¡Órale! 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 ¡Az vote-a! ¡Assonid! ¡Ojo, opa! Para mi gente al fondo Visíteme el bar, visíteme el bar Bailamos bonito Sí, 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 sí Hay castellanos para que se quiera Quieren viernes para olvidar Para que se quiera para que se quiera Quieren viernes para olvidar Esa muchacha que me quería Pero quién sabe dónde andará Esa muchacha que me quería Pero quién sabe dónde andará Oye, los campioneros Son pastores ya Y otras por las que vendrán Eso Vamos a ver Fernando Adrián Solo recuerdo aquella Cuando la conocí en ese bar Solo recuerdo aquella Cuando la conocí en ese bar Esa sonrisa que me brindan Porque en la vida voy a olvidar Esa sonrisa que me brindan Porque en la vida voy a olvidar Ya en ese segundo Piano Wilmer A estos animales Doña Es feliz ¿Dónde está la familia Coyano? La familia Chicaiza A su tequila para que se quiera Quiero enviarme para olvidar A su tequila para que se quiera Quiero enviarme para olvidar Esa muchacha que me quería Pero quién sabe dónde andará Esa muchacha que me quería Pero quién sabe dónde andará Y de dónde andará ¿Y de dónde andará Con quién andará Con quién andará ¿Qué caracero? ¡Esta es mi alma Bácarina! ¡Ey! 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 Solo recuerdo aquella noche Cuando la conocí en ese bar Solo recuerdo aquella noche Cuando la conocí en ese bar Esa sonrisa que me brindan Porque en la vida voy a olvidar Esa sonrisa que me brindan Porque en la vida voy a olvidar ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, amor! ¡Aquita de caramelo! Y a las compañeras de la noche también ¡Pero mal y dulce! ¡Qué bonito! ¡Uy, uy, uy! Pocos de fuego, poquitas de caramelo Cuando caminas yo siento desfallecer ¡Ay, ay, ay, amor! Mujer como tú no hay Te daría por tu amor Y tenerte junto a ti Cuando caminas solo suspira por ti Y si esos celos no ocurrían con él ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amor! Mujer como tú no hay Te daría por tu amor Y tenerte junto a mí ¡A la cama de corazones, mil enamorados! ¡Los fríos de Nacanegre! ¡Váganlo, váganlo! ¡Aquita! ¡Ramilla con un cien! ¡Ay, te quiero, eh! ¡Ramilla con un cien! ¡Vamos a pasar linda! ¡Vamos a pasar linda! ¡Ramilla con la tarta! ¡Vamos a pasar linda! Ojos de fuego Boquita de carameto Cuando caminas Yo siento desfallecer ¡Ay, ay, ay, amor! Mujer como tú no hay Te daría por tu amor Y tenerte junto a ti Cuando caminas Solo suspira por ti Y siento celos Cuando tú lides ¡Ya, ay, ay! ¡Ay, amor! Mujer como tú no hay Te daría por tu amor Y tenerte junto a mí Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Te daría por tu amor Y tenerte junto a mí Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Te daría por tu amor Y tenerte junto a mí Oye, ya estamos incorporándonos A las 10 citas, qué chévere No somos los únicos Pero sí ven a disfrutar A pasar una noche súper de amén Junto a los fríos En el futuro noche Acatando, acatando Y bueno Y bueno Mujer como yo ¡T environment access! ¡T has bonito! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ahí está la chinguita Ahí está la señora Rosita María Dinanjota Mi familia Aníbal Quispe Como me duele el corazón Fue culpa de una tensión La mujer que tanto amaba Se marchó como tu amor Como me duele el corazón Fue culpa de una tensión La mujer que tanto amaba Se marchó como tu amor Pechoneras, pechoneras Mentirosa, mala hierba Pechoneras, pechoneras Ojalá no vuelvas más Pechoneras, pechoneras Mentirosa, mala hierba Pechoneras, pechoneras Ojalá no vuelvas más ¡Echo mi cumple con sentimiento! ¡Vamos! 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 ¡Ahíbala los ceros! No se ve en mi corazón como ella llueve la pena La mujer que está tomada se mandó como otra mujer No se ve en mi corazón como ella llueve la pena Ahora que ella se marchó, me quiero recordar Sechonera, sechonera, no se amaba la yema Sechonera, sechonera, ojalá y no vuelvas más Sechonera, sechonera, sechirosa, mala yema Sechonera, sechonera, ojalá y no vuelvas más Vamos a ver, dónde está Giovanni de Maico El frío de Bondí de Ciclén A las familias de Navarra y también a las familias de lleno A las familias de Quinten, a las familias de Inmember, a las familias de Chinten A las familias de Quinten A las familias de Quinten Y bailamos, papito, si, si, si Bailamos, papito, si, si Bailamos, papito, si, si Hoy sos igual a ligar No dura el testigo Que este año ya me haces A ti te lo hará algún día Díganme, voy a estar sin fuiste Dejándome solo y triste Su techo me da Para Ya lo veas Con tu orgullo y maridad A dónde irás, dónde llegarás Con tu orgullo y maridad A dónde bailar, fracasarás Saludos y besos Por allá para Medano, collado y friote ¿Dónde está Medano? ¡Ay, que la mano! ¡Eh! 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 Desvivido a Chicaica Y solo por su familia Luis Alberto Chica y familia ¡Alba, mamá! Ven, te espero más mal, me empiezo a deslaterar El daño que ahora me haces, a ti te lo harás algún día Tríndame cuenta que fuiste, dejándome solo y triste Si el Señor me las pagará, ya lo verás Con tu orgullo y malidad, a donde irás donde llegarás Con tu orgullo y malidad, a donde vayas a fracasar Con tu orgullo y malidad, a donde irás donde llegarás Con tu orgullo y malidad, a donde vayas a fracasar ¡Ahí me voy! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡A mi gente, gente! ¡Y ahora está el río que va a salir! ¡Los ríos que van a salir! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Sí, sí, sí! ¡A mi gente bailamos! ¡Si Dios te va a salir! ¡Vamos, vamos a bailar a los ríos que están potentes! ¡A todos los invitados, los ríos que están potentes! ¡A la gente que está viviendo también! ¡Eh, eh, eh! ¡A la familia Azul es también! ¡Viene! ¡Es más alegre de la noche! ¡Aquí estamos! ¡Vamos adelante, Cosanto! ¡Y hoy es que está mencionado, Cosanto! ¡Sí! ¡Por qué me ha hecho esto! ¡Por qué me deja hacer corazón! ¡Por qué me deja hacer corazón! ¿Por qué me dejaste llorando? No te he vestido esta pared Para olvidarme esa muchacha No te he vestido esta pared Para olvidarme esa muchacha ¡Venga, vaya, toque! ¡Vaya, canti! ¡Venga, se va, de verdad! ¡Esto que te arruinó, ¿verdad? ¡Venga, antes que llegue el baile, toque! ¡Venga, se dejaron de escupirlo! ¡Venga, se fuiste llorando! ¡Ahora es tú y lloran! ¡Va, de verdad, para la hierba! ¡No es a los clientes! ¡Eso, los clientes más en el! ¡Arriba, rica, 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 rica. ¡Venga, se va, de verdad! ¡Venga, se va, de verdad! ¡Venga, se va, de verdad! para olvidarme de esa mujer ya que no era cierto no me lo más 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 para mí la bala y ya que se lo dice el psicólogo cansa de la mano por favor oye, salita chivamos que es la madre, ¿no? vamos a hacer un discurso bailamos, bailamos, bailamos es pesado estoy tomando es pesado estoy llorando es pesado estoy tomando es pesado estoy llorando los terecitas tomaré para olvidarme de esa mujer a mi ansia los terecitas tomaré para olvidarme de esa mujer a mi ansia a mi ansia, a mi ansia a mi ansia, a mi ansia 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 ¿Por qué me dejas ser sufriendo? ¿Por qué me dejas ser llorando? ¿Por qué me dejas ser sufriendo? ¿Por qué me dejas ser llorando? No se necesitan soparé para olvidarme de esa mucha ansia No se necesitan soparé para olvidarme de esa mucha ansia ¡Buena señora, buena canada! ¡Buena señora, buena canada! ¡Familia Túnez! ¡Qué pasa con la tanda, mi gente! ¡Chulla guía de la banda! ¡Venga, bailejón de frioce! ¡Así! 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 ¡Así lo gusta a mí! ¡Así! ¡Así lo gusta a mí! ¡Pócame! ¡Pócame la garipa! ¡Pócame la garipa! ¡Pócame la garipa! No se necesitan soparé para olvidarme de esa mucha ansia No se necesitan soparé para olvidarme de esa mucha ansia ¡Y que viva los frioce! ¡A ver qué pasó! ¡Que viva la Santísima Virgen del Rosario! ¡Muy bien! ¿Qué quieres? ¡Váigame, amo! ¡Hasta el cuarto rato! ¡Y para ver esas chiquitas! ¡Papirón! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Sí Eres chiquita, eres bonita, con tu carita colocándela Eres chiquita, eres bonita, con tu carita colocándela Por eso canto, por eso yo no, con la esperanza que tú me quieras Por eso canto, por eso yo no, con la esperanza que tú me quieras Eres chiquita, cariño chiquita, lástima que eres casada Pero baila, baila mamá ¡Apé! Sentimiento para mi arte Ya se fue el aguacero, vea Solo quería llevarlo a Prioche Y ahí estábamos Así, 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 así ¡Váilalo, váilalo! Eres chiquita, eres bonita, con tu carita colocándela Eres chiquita, eres bonita, con tu carita colocándela Por eso canto, por eso yo no, con la esperanza que tú me quieras Por eso canto, por eso yo no, con la esperanza que tú me quieras Como no escucho ni una palabra, me voy llorando ni desconecto Como no escucho ni una palabra, me voy llorando ni desconecto Y doles a las palominas, palominas Palominas que vuelan de brazo en brazo ¡Así! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A la de bailar a ese bonito chiquita! ¡Para ser primero! ¡Se prepara mamaca loca! ¡Así que ya salen, toreros! ¡Bueno! Para ser primero chiquita, eres bonita, con tu carita colocándela ¡Ahí, sí, 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 sí! ¡Ahí, sí, 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 sí! ¡A la de bailar a ese bonito! Eres chiquita, eres bonita, con tu carita, con la canela Eres chiquita, eres bonita, con tu carita colócatela Por eso tanto, por eso lloro, con la esperanza que tú me quieras Por eso tanto, por eso lloro, con la esperanza que tú me quieras Y se van a ser bonitos, bien bonitos, eso, vamos a la vueltita, vamos a la vueltita Sí, 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 sí Se descanseamos a Estagüeta, se acerquecita a mi pie A la familia Chispe, a la familia Collado, a la familia Chicanza A la familia Azul está bien, eso A la familia Guimayco Sobraná Eres chiquita, eres bonita, con tu carita colócatela Eres chiquita, eres bonita, con tu carita colócatela Por eso tanto, por eso lloro, con la esperanza que tú me quieras Por eso tanto, por eso lloro, con la esperanza que tú me quieras En esa vida ya no hay consuelo En esa vida ya no hay consuelo En esa vida ya no hay consuelo Solo te pido que tú me quieras Porque yo sí te quise de verdad Solo te pido que tú me quieras Solo te pido que tú me quieras Porque yo sí te quise de verdad ¡Gracias a la gente para salir! ¡Bienvenido a la chiquitita de Rosario! ¡Eso! ¡Bienvenido a mi burguín! ¡Ay, que nada! ¡Wiii! ¡Es que me hagan el hijo de Chispe! ¡Ramulito Chispe, cojota! ¡Lasarinas de Papata! ¡Adiós, adiós! ¡La familia Chispe! ¡Lasria! ¡La familia Chispe! ¡A la durga Chispe, chispe, chispe! ¡Lasrieho! ¡Ah! ¡No has recibido un corazón de mi burguín! ¡Ya me llamas podemos salvar estos bricos! ¡Lasriпонas de Papata! ¡Si no tuvieran bien, fue la verdad ¡Tengo conocido que hay que comer tanto! ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón de perro negro, si te guías que te Corazón de perro negro, si te guías que te En tu tiempo, tú me amabas, ahora me vas a perder En tu tiempo, tú me amabas, ahora me vas a perder Bailando, me voy a bailar, a bañar mi corazón Bailando, me voy a bailar, a bañar mi corazón Para vivir solterito sin ninguna dirección Para vivir solterito sin ninguna dirección Bailalo, 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 bózalo, bózalo, bózalo Bailalo, bailalo, báilalo, bózalo, bózalo, bózalo Y los pensamos a veces, bailamos bonitos, bailamos bonitos ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A los amigos chingas también! ¡Eso, amigos chingas! ¡Ojo, ojo! ¡Los de San Ocrientes 2024! ¡Los de San Ocrientes 2024! ¡Ojo, ojo! ¡Los de San Ocrientes 2024! ¡Ojo, ojo! ¡Los de San Ocrientes 2024! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se ha molido, se ha molido! Oriana Herri ¡Muy Timbales! Amas en la vida de Lita Nunca viven con la monarilla de Lita Siempre sabe que en la vida de Lita Nunca viven con la monarilla de Lita Pero debe ser que a un día de Lita Como amando, voy a llorar de Lita Pero debe ser que a un día de Lita Yo gané el piso, yo gané mi amistad De moro, tengo plata, mi amistad Ya más me traza de sopa, mi amistad De moro, tengo plata, mi amistad Ya más me traza de sopa, mi amistad De todos los morirjes, mi amistad Solo dejamos al pobre, mi amistad De todos los morirjes, mi amistad Solo dejamos al pobre, mi amistad ¡Este es el volador, Priote! ¡Así! ¡Ven, este volador! ¡Eso! ¡Viva la familia Chica! ¡Viva la valla, se lo valla! ¡Viva la familia Chica! 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 a la carita y a la marisa lloran y llanita Y esa vena bonita, esa vena bien bonita, ¡bien bonita! Yo en toro tengo frasa llanita y a la marina de franja llanita y a la marina de franja llanita De todos tengo rica y llanita solo el marzo y pobre llanita de todos tengo rica y llanita Soy lo de todos, soy pobre de amigas, y para todas las amigas de Cayate, Guayabamba, Chico. A la gente de Cayate, Guayabamba, Chico. ¿Y dónde están los neguistas? ¿Dónde están los neguistas? ¿Dónde están los neguistas? ¡Aleva, aleva! ¡Lo que quieras, Dios! ¡Y se trae la quinta copa! Dios curaba que en la vida, llenita, nunca me iba a enamorar, llenita. Dios curaba que en la vida, llenita, nunca me iba a enamorar, llenita. Pero de repente un día, llenita, tu amor me hizo llorar, llenita. Pero de repente un día, llenita, tu amor me hizo llorar, llenita. Y como suena ese piano, aliancito, ¡apásale, hijo! De oro, tengo plata, llenita, y a la planta de sobra, llenita. De oro, tengo plata, llenita, y a la planta de sobra, llenita. De todo, tengo rico y señorita. Solo de amor, soy pobre, llenita. De oro, tengo rico y señorita. Solo de amor, soy pobre, llenita. Y se salió la vaca loca, pero se hicieron posible hacerles los hospitales de origencita. De oro, siguen, aliancito, lo que suena, se quedan los mismos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso dijo que era nada de veras! 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 Y se ven los fríos A Paita y a Bojar Jóles a los fríos de dos mil y cuatro Jóles de 12 Jóles de señor Mariano Pagas y Familias y la señora soy la chimpada y familia de un chiquito chichita y familia barrio chichita y familia yo, mairea, soy amo y familia soy la marizón, pitagota y familia mañanos, mamita y familia a la segunda humanidad de Imaico y Zobilla los trios del 2034 muchas gracias la vaca loca tomamos muy gentilmente gracias a la famosa y a la vaca loca saluditos, muchas gracias yo les bendiga gracias a la vaca loca a la vaca loca sí sí qué bien que se baila maría chiquita esa chiquita que está bien buena eso, denle vuelta denle vuelta así vamos a hablar vamos a hablar salud, guaranjita que lindo, que bonito pero a gris es un truco, gente así y la gente más arriba de esa manecita esa manecita ¡ay, uy, 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 uy! ¡y vamos a hablar ese piano, women! ¡voy de esos timales, Robinson! Esos timales se realizan Hasta ahora ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Y este ruido, Juan Carlos! ¡Sanando chifras, sanando chifras! ¡Eso! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Qué bien que se bailan! ¡Vayamos, vayamos, vayamos! ¡Y se llena la marcanocca! ¡Gracias a la familia de Chicaiza! ¡Vayamos, vayamos, vayamos! ¡Vayará, compadre! ¡Esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vayamos, vayamos, vayamos! ¡Voy, goles! ¡Algo, vayamos, chicaiza! ¡Eso, bajinigo, se van a bailando! ¡Están haciendo bailar a los prionces! ¡Qué bonito! ¡Vayamos, vayamos, vayamos! y me dicen que la napoloja va a salir con mostrador inquilino estará mostrando bien por dios no se caiga pero se dice que va a ir a las mujeres así como va a ir a cocinar la napoloja no hay uno que le gane a la boca loca dale, dale, dale así, así, así y la gente que está tomando esa cervecita, esa cervecita esa nubia, esa mujer que no hace nada y hace perder la cabeza o sea, la cerveza, lo siento y que viva la vicocita de Rosario que viva, y que viva Pico Pico Pico, eso, eso, vamos con alegría, vamos con alegría y se viene la boca loca se viene, se viene, se viene vaya la boca loca, vaya la boca uno que le cuide la boca loca uno que le cuide uno que le cuide la boca loca, por dios va a ir ¡Venga, venga! ¡No meto với la gente a pasar bien, Pad friend! Vamos bailando, vamos gozando T poly, estoy, estoy la enfermedad y el tiempo de mí pues, ya se le quede a una hora puesE ¡Vamos a bailar! ¡Gosta chiquita! ¡A todos los frioces! ¡Ayuden! ¡A controlar! ¡Esto, voladores! ¡Vamos a bailar alrededor de la Bocanoca! ¡Tonada muy gentilmente por la familia chicaiza! ¡Así! ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Una boca! ¡Una boca grande! ¡Felices! ¡Así! ¡De la vida en la siena! ¡Eso! ¡Y que viva los rios de Parmén! ¡Están bien, bailen, bailen! ¡Va a irloce! ¡Va a irloce! ¡Va a irloce! ¡Eso, la bailar y que gozando! Ahora que están sin cerveza ¡En juicio! ¡En juicio! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Abre los pasillos! ¡Abre los pasillos! ¡Que la marcadora sale! ¡Eso! ¡Voladores! ¡Cortenados! ¡Cortenados! ¡Ven a venir de atrás! ¡Ven a venir de atrás! ¡Que fue la Bacalopa! ¡Eso! ¡Háganle bailar! ¡Háganle bailar! ¡Tenés cuidado! ¡Tenés cuidado! ¡Está muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ayúdenle caliente! ¡Ayúdenle caliente! ¡Állate! ¡Állate! ¡Cuidado! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y cómo se marcha los triunces! ¡Fue! 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 ¡Muy bien bonito! ¡Muy bien bonito! ¡Muy bien! ¡Fue! 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 ¡ Cuidado hacia los pies, cuidado hacia los pies, bien, 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 bien. Cuidado hacia los pies, cuidado hacia los pies, bien, 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 bien. Cuidado hacia los pies, bien, 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 Y a la familia Collabo, que baila bonito, la familia Chicalista. A ver, mira, 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 mira. Y el zapato loca, y roe, 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 se explota. Y el zapatito, el zapati, el zapatito, el zapatito, el zapatito. ¡Aquí, así, 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 así! ¡Y cuidado con la boca loca! ¡Va, vay, limón, vay, limón! ¡Cuidado! ¡Va, cuidado! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, salva bien! ¡Va, salva bien! ¡Vaya ya! ¡Para afuera, para afuera! ¡Va, para afuera! ¡Cuidado! ¡Cuidado, encadre! ¡Cuidado, encadre! ¡Cuidado, encadre, señor! ¡Cuidado! ¡Para afuera, para afuera! ¡Sagamos, salamos! ¡Para afuera, para afuera! ¡Vamos para afuera, vamos para afuera! Eso, vaya para afuera, para afuera Por allá, por donde hay tiempo ¡Ven que bonito! ¡Ojo, va! ¡Ven, así, así! Cuidado, cuidado, camarada ¡Ven y goce, ven y goce, bonito! ¡Venga esa alegría, venga esa alegría, bonito! ¡Vamos a la guatiza! ¡Salgamos ahí, Matalota! ¡Salgamos ahí! ¡Ahí hay público! ¡Ahí hay público! ¡No por allá, no por ahí! ¡Para acá afuera, para acá afuera! ¡Y que viva la pincelchita de Rosario! ¡Qué pincel! ¡Y que viva Santa María de Pincutín! ¡Y que veo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Deje de bajar, déje de bajar! ¡Déjale salir, déjale salir! ¡Salgamos, salte para afuera! ¡Salgamos, salte para afuera! ¡Y así se baila! ¡Aca de la pincelchita! ¡Opa! ¡Y que viva los friauses! ¡Que viva! Y para todo el gigante movimiento La gente pasada en el gigante de ganar Sigue, sigue, sigue el movimiento Sigue, sigue, sigue el movimiento Sigue el movimiento, sigue el movimiento Que derrumba, sigue Con vibración musical Solo para ti, hombre Ahora si dé por el tiempo Que se desocupen de la vaca loca Porque esta vaquita Sí que estaba buena Gracias a la participación Por el señor Que participó en la vaca loca Y pobre No te estamos A bailar y a mochar Ven, 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 ven Bien bonito, bien bonito Baila, baila y mocha Baila y mocha Hasta la familia Chicaiza Raúlito Chicaiza Y pasa pa' San Paloma Bueno, mi chica da me Baila y mocha Poniendo Ella, mi gata De igua Ángela para directiva de la comunidad de Santa Marionita ¡Buenca venada! ¡Adiós! ¡Baila, baila, baila! ¡Adiós, doña Yoli! ¡A los tiempos! ¡A los tiempos! ¡Y para los grabieristas de hoy, güey! ¡Que lo bailen los dos! ¡Ojo, va! ¡La familia Roja! ¡De la patamarquita! ¡Bienvenido! ¡A bailar la patamarquita! ¡Muy que gracias a la directiva de Santa Marionita de Píbel Gín! ¡Aquí estamos! Bailamos, 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 bonito ¡Ayú! ¡Lecidito de amor! Báilala, báilala, báilala ¡Báilala, báilala! Báilala, 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 báilala ¡Lecidito de amor! Báilala, 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 báilala 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 Báilala, 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 báilala Báilala, báilala, báilala Báilala, báilala, báilala Báilala, báilala, báilala Camarabueno, al barco, Wilson Quiste, dará la chicha a los prionces, ayudito a los prionces, ¡Vis, veis! 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 ¡Van a bailar! 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 Esta es la buena, caramba, de verdad, ay, hacia ti no digas gracias de verdad. Esta es la buena, caramba, de verdad, ay, hacia ti no digas gracias de verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Canta Mayanita sin dormir, arriba, 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 eso, eso. Marina Coyano, otra vez, Marina giganta, ahí están los gigantes. Marina Coyano, otra vez. Marina Coyano, otra vez.